Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News. El FC Barcelona completo, su último entrenamiento de la primera semana de entrenos de pretemporada. El equipo culé tendrá el domingo libre y el lunes volverá los entrenamientos a las órdenes de Xavi Hernández, ya con los futbolistas llamados incorporados en esa segunda semana. O sea, básicamente los jugadores internacionales en la última fecha FIFA del mes de junio. El equipo culé en el día de hoy completo, su último entrenamiento de la semana, con los jugadores disponibles de la primera plantilla y también del Barça B, que llevan toda la semana trabajando a las órdenes de Xavi y concluyeron la semana con un partidillo de entrenamiento. El equipo con peto contra el equipo sin peto. Y en este partidillo destacó a Pierre-Emerick Aubameyang por las imágenes ofrecidas por el Barça. Vimos a Aubameyang que destacó en ataque, primero con esta jugada y a la media vuelta, tras el pase de Pablo Torre. Estuvo bien ahí Pierre-Emerick Aubameyang. Se nota que tiene ganas de iniciar esta campaña. Luego se encontró con esta pelota, tras una acción de Kessier, en la que el propio Aubameyang hace ahí una semivolea que acaba en gol. Golazo de Pierre-Emerick Aubameyang que demuestra que ha empezado bien esta pretemporada, que está en forma de cara a la portería rival. Y luego también consiguió marcar este segundo tanto, tras un buen pase de Kessier, el futbolista gabonés. Con esto hay con el recién llegado Kessier para marcar ese tanto. Por lo tanto, pues dos golitos de Pierre-Emerick Aubameyang en este partido. Empieza vino Aubameyang, en principio le van a incorporar, pues como ya sabéis, competencia en ataque con Robert Lewandowski como principal nombre propio. Pero bueno, Aubameyang por si acaso, él está ya demostrando su valía, su capacidad goleadora y lo hizo en este partidillo de entrenamiento. También lo hizo Miralem Pjanic con esta jugada, llegando desde segunda línea y chutando para batir al meta de este Barcelona. Y bueno, finalmente pues aparece Pjanic para hacer ese gol. Y Ansu Fati también ha marcado uno de los goles destacados de la jornada, tras un pase de Pedri, conexión Pedri-Ansu Fati, llega Ansu Fati hacia esa especie de bicicleta y finalmente batea al portero para hacer ese tanto, ¿no? Así que bueno, jugadores destacados en este partidillo de entrenamiento, también Kessier ahí luchando, demostrando su entrega ya, incluso en entrenamientos de pretemporada o en futbolista. El que incorpora del Barcelona, este Kessier, hay ganas de verle ya en acción con el equipo culé. Pero bueno, partidillo de entrenamiento es lo que tenemos, ¿no? El equipo culé aún no ha comenzado a jugar partidos de pretemporada, empezará el miércoles, pero ya vimos hoy cosas, sobre todo destacando a Bomeyani, merecía la pena pues un poco comentarlo por aquí, tras las imágenes ofrecidas por el Barça. Lo dicho, domingo libre, la semana que viene a trabajar y el miércoles a jugar ese partido primero contra el Olod, luego llegará la gira por Estados Unidos de pretemporada. Mientras tanto, el Camp Nou se prepara para el inicio de la temporada. El primer partido del Barcelona en el Camp Nou será el día 7 de agosto, domingo, el trofeo Joan Gampe, donde el Barça se enfrenta contra Pumas y el Camp Nou está cambiando pues su césped. Vemos ahí como ahora mismo están las máquinas ahí trabajando para quitar ese césped del Camp Nou para preparar el nuevo césped de cara a la próxima temporada. Verás si el Camp Nou la verdad que es que impresiona con esa tierra, con ese barro. Yo he jugado en campos parecidos alguna vez, cuando los campos eran de tierra, pero bueno, que lo he dicho, que el equipo culé cambiando ahí el césped y preparándose para esta nueva temporada que está ya al empezar. Los equipos ya preparándose también con las diferentes giras de pretemporada y demás. El Chelsea ha convocado para su gira de pretemporada por Estados Unidos, tanto a Azpilicueta como a Marcos Alonso. Habían sido vinculados con el Barcelona como refuerzos y demás, pero por el momento viajan con el Chelsea esa gira de pretemporada, lo cual nos deja entender que de momento pues no está cerca la posibilidad de llegar a estos jugadores al equipo culé. Veremos a ver si finalmente pues son nuevos jugadores de Barcelona, no, el mercado es largo, pero por el momento harán esa gira de pretemporada con el Chelsea como ha anunciado el equipo inglés antes de partir rumbo a Estados Unidos. Y el que no viaja a Australia con el Leeds United, finalmente Rafinha, su técnico Jesse March, ya hizo mención a ello precisamente, a que no sabe si finalmente Rafinha formaría parte de la gira de pretemporada y no será así. El Leeds United no convoca a Rafinha, lo cual nos da una pista de que quizás su futuro no esté muy lejos de resolverse, habrá que ver qué pasa finalmente, el jugador ya está incorporado a los entrenamientos con el Leeds, pero se queda en Inglaterra trabajando a ver qué pasa con su futuro, trabajando en su salida el Leeds United. Fabrizio Romano ha comentado en el día de hoy que el Leeds United ya aceptó la propuesta del Chelsea, que mientras tanto sigue negociando con el Barcelona en las últimas horas ya sabéis que ha habido contactos en los que el Barcelona pues ha mejorado su última propuesta por Rafinha en busca de conseguir fichar a este jugador. Y hay una información interesante que comparte Nick Purewald, corresponsal, siguiendo al Chelsea de la agencia PEA, que habla acerca de que el Barcelona está un poco poniendo a prueba la paciencia tanto de Rafinha como del Leeds United, que esperaban que en estos días antes de la gira se resolviera el futuro de Rafinha y que de momento pues no se ha resuelto y habrá que ver qué pasa. Si finalmente la cosa pues no consigue avanzar en los próximos días, comentan que el plan B de Rafinha es fichar por el Chelsea. Así que pese a que el Barcelona pues sigue peleando por el fichaje de Rafinha parece que también el Chelsea está ahí y esa opción también. El Barcelona ya sabéis que está esperando la activación de la segunda palanca económica que no tiene prisa ahora mismo por hacer fichajes pero este fichaje de Rafinha parece que tanto el Leeds como el propio futbolista están un poco inquietos y que el Barcelona según comenta Nick Purewald pues está jugando un poco con la paciencia del Leeds y de Rafinha pero bueno supongo que el Barcelona espera que ambas partes pues aguanten esperando finalmente a que el Barcelona haga su oferta final y consiga fichar a este futbolista Rafinha. Aún así el equipo culé pues intentando avanzar con estas negociaciones como comentó Fabricio Romano se ha comentado también en los últimos días con el fin de intentar fichar a este jugador que no hará la gira de pretemporada. Y el futbolista que sí que parece que volverá al Barcelona es Dembélé. Finalmente pues parece que en efecto Dembélé y el Barcelona están de acuerdo para que continúese en el equipo culé de cara a la próxima temporada y en el de ayer se ha hablado de que quedaban detalles. Hoy desde Sport comentan que tanto el club como el futbolista están por la labor de que finalmente pues continúe vinculado al Barcelona tras acabar el contrato quedar libre pues ahora parece que salvo Hecatombe como comenta Enesport Dembélé seguirá siendo futbolista del Barça la próxima temporada. Así que bueno faltaría que se cerrara todo pero vamos que quedarían detalles según informan Enesport la cosa bastante avanzada comentan eso mismo Dembélé refichado Dembélé volverá a ser fichado por el Barça si finalmente se cierra todo como se espera. En el caso de Dembélé hasta que no le veamos firmar ese contrato nuevo con el Barça a saber ¿no? Porque este tema ha dado ya tantas vueltas que a saber cómo queda la cosa pero bueno Enesport dicen que la cosa estaría ya bastante encarrilada que estaría para cerrarse y en RMC Sport en Radio Monte Carlo comentan que el nuevo acuerdo de Dembélé con el Barcelona será por dos temporadas por lo tanto pues parece que finalmente pues lo dicho Osman Dembélé continuará en el Barcelona de cara a la próxima temporada y también a la siguiente según las últimas informaciones parece que la cosa estaría a punto de concretarse a ver qué pasa. La verdad que es que no que pode mi asombro ¿no? Como se dice con estos casos después de haber estado seis meses hablando acerca de renovar de no renovar y tal finalmente se queda libre y ahora acepta seguir en el Barça es un poco extraño todo este tema pero bueno con Dembélé con sus agentes yo creo que llega a un punto en el que al final pues te puedes esperar cualquier cosa y es un poco lo que está sucediendo por eso digo que hasta que no firme ese contrato de renovación mejor esperarse pero parece que la cosa estará encarrilada para ellos según las últimas informaciones como ya hemos comentado. Y una salida que también se espera ya que se cierre es la de Trincao en Portugal lo dan ya prácticamente por hecho en Abola es portada de Abola precisamente la llegada de Francisco Trincao al Sporting de Portugal pero finalmente las condiciones parece que han cambiado y que el equipo portugués pues pagará finalmente al Barcelona según informan en Abola 3 millones de euros por la cesión de Trincao con una opción de compra obligatoria de 7 millones de euros para quedarse con la mitad de los derechos federativos de Trincao o sea que en total a final de temporada el Sporting de Portugal pagaría 10 millones de euros para quedarse con la mitad de los derechos de Francisco Trincao de eso informan en Abola o sea que serían 3 millones de euros cedidos y luego 7 millones de euros para quedarse con el futbolista a título definitivo de eso informan en Abola que será el acuerdo que habrá alcanzado el Barça con el Sporting de Portugal otros medios como Record hablan acerca ya directamente de que el Sporting pagará 10 millones de euros por el 50% de los derechos de Francisco Trincao y también Mateo Moreto de relevo añade que aparte de esos 10 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista también habría una opción de recompra para que el futbolista pudiera volver al Barcelona así que es un poco como está este asunto parece que Francisco Trincao estaría cerca de fichar por este Sporting de Portugal que habría un acuerdo lo dicho por en torno a 10 millones de euros por la mitad del pase la cosa está también bastante avanzada en este sentido según las últimas informaciones la verdad que es que yo creo que Trincao vale más de 10 millones de euros pero bueno es la mitad de su derecho si en ese sentido se puede entender pero bueno un poco extraña esta salida ya que yo creo que el Barcelona podría haber sacado un poco más de rendimiento económico por un extremo que creo que el buen jugador y que bueno de momento sigue haciendo la pretemporada con el Barça aunque parece que su realidad el Sporting de Portugal estaría cerca y por último hay que hablar acerca de Robert Lewandowski el FC Barcelona ya comentó Joan Laporta esta semana que hizo una propuesta al Bayern que aún no tenía respuesta entendía que le estaban valorando pero por si acaso parece que el Barça va a mejorar esa propuesta desde el medio de comunicación alemán Sport1 aseguran que el FC Barcelona plantea una nueva propuesta que supere la última la última era de 40 millones de euros más variables y en esta ocasión parece que estaría más cerca de los 50 la que plantearía el Barcelona para el fichaje de Robert Lewandowski para finalmente llegar a un acuerdo con el Bayern que se acercaría un poco más a las pretensiones del equipo muniqués en el equipo aseguran que el PSG sigue pendiente por si acaso el Barcelona no ficha a Robert Lewandowski y irá por su fichaje que sigue siendo opción en este mercado entienden que el Barcelona está teniendo problemas para pues cerrar este acuerdo por el fichaje de Robert Lewandowski por lo tanto pues en el PSG se mantienen un poco esperando por si acaso porque querrían fichar a Lewandowski si finalmente el Barcelona no consigue llegar a ese acuerdo con el Bayern y George Holner de Kikker asegura que el Bayern pues cuenta con varias salidas de este mercado y que por eso está haciendo fichajes bastante cuantiosos en cuanto a lo que cuestan ya ficharon a Mane por en torno a 40 millones de euros y luego está el caso de De Ligt que en las últimas horas ha sonado mucho con un precio bastante alto en torno a 70 millones de euros según varias informaciones desde Alemania pues bueno George Holner de Kikker dice que el Bayern está dispuesto a gastar eso porque cuenta con varias salidas este verano suponemos que una sería la de Robert Lewandowski que por eso quieren invertir ese dinero también en fichar a De Ligt porque entienden que Robert Lewandowski se acabará marchando por lo tanto en el Bayern yo creo que ya planifican contando con la marcha de Robert Lewandowski habrá que ver qué pasa si finalmente se concreta esto o qué porque ya está el PSG rondando y eso nunca es positivo pero bueno yo creo que finalmente pues el Barcelona acabará llevándose a Robert Lewandowski al menos yo creo que será así visto un poco lo visto en las últimas semanas meses veremos a ver cómo se resuelve este fichaje y hasta aquí está las noticias del Barça las Barça News sigue avanzando en el mercado de fichajes la pretemporada del Barcelona y vamos contando por aquí las diferentes novedades me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho sé feliz que es lo importante y que tengas un buen fin de semana lo que queda nos vemos chao chao adiós Invincible